muy buenos días mi gente sean todos más que bienvenidos a activo con Eddy en el día de hoy vamos a ver esta página que he tomado para retornar al contenido de inversiones en plataformas digitales como minería en la nube y se llama lejitos money es una plataforma en la cual pueden invertir y ganar de decir uno creo gasto cinco por ciento diario o también pueden ganar muchísimo dinero sin haber invertido será es obligatorio pueden hacer promociones de la plataforma en diferentes redes sociales y recibir muchísimo dinero en bonos desde cientos hasta miles de dólares simplemente por hacer promoción o tener referidos así que en eso es que nos vamos a concentrar en esta plataforma bienvenidos a activo con Eddy bueno aquí está el sujeto mi gente es de la marca de touch money pay lts auto mining one money one bitcoin y todas esas plataformas es la misma compañía o sea ya sabemos cuál es el récord de estas páginas suelen hacer trampitas pero suelen durar bastante tiempo también pero tarde o temprano se vuelve en scam eso tenerlo muy en cuenta entonces lo primero es para la persona que invierten y están haciendo interés compuesto como yo yo empecé con 50 dólares y ya tengo 167 tranquilamente que puedo triplicar lo verdad que sí bueno esto lo que yo he invertido de 50 lo llevado a 167 y obviamente esto también tiene una ganancia extra que sería aproximadamente un 20 por ciento más entonces estamos cerca de los 200 dólares ya vamos a hacer interés compuesto de hoy día vamos a aquí make an investment esto es para depositarle fuera y esto es para invertir aquí también te va a pedir que lo haga desde fuera pero como tenemos saldo nos vamos aquí a nuestro saldo y le decimos que desde el balance no sé yo invertir 15.77 estaba por encima de los 15 dólares diario ya que serían 450 al mes como mínimo pero como seguimos trabajando ese interés compuesto yo pienso empezar a retirar cuando esté en los 50 dólares diario bien reinvertimos y esto acá ha subido a 165 esto es lo que hemos producido bien esto lo que se ha invertido se ha invertido haciendo interés compuesto en su historial de inversiones de mineros activos o de interés compuesto siempre lo van a ver aquí el primero es el gratuito la página está un minero gratis por 200 días y este es de un dólar y como pueden ver aproximadamente va a dejar un dólar al mes también así que deja prácticamente el 100% mensual esta plataforma eso lo vamos a comprobar ahora que todavía no tengo ese dato no a ver a ver si lo podemos mirar yo inicié el día primero de marzo estamos a 4 de abril bueno no te deja 30 centavos de dólar al mes ahora sí 30 centavos de dólar al mes pero son gratis estos son todos los mineros que yo tengo de interés compuesto es la forma más rápida de ganar dinero reinvirtiendo invirtiendo invirtiendo pero es donde está riesgo bien dónde está lo curioso de esta página o lo gracioso voy a hacer en todos los vídeos voy a decir eso para que la gente lo haga y no tenga que invertir esto en los referidos si invitas muchas personas y estas personas activan un minero por cada 10 personas que han tirado mineros tú recibe 10 dólares por 100 100 por 1000 1500 y por diez mil personas que activen un minero sea del precio que sea pues recibe 25 mil dólares perfecto esto es el referidos activos tienen que invertir esto no son que lo que tú metas sino lo que tú actives bien ya por otros padres por dar una buen buen review de la plataforma te pueden dar entre un dólar y 100 dólares por un review luego en facebook tienen cinco misiones diferentes puedes hacer desde compartir contenido hacer grupos hacer una página de ellos etiquetar amigos y hacer un chat bro en youtube lo mismo hacer vídeos y comentar vídeo promocional de de esto de leitos más marín bien también por telegram por whatsapp y por muchísimas redes sociales más inclusive inclusive páginas web así que la cuestión aquí es centrarse en meter mucha gente y en hacer promoción hacer promoción o meter gente que prácticamente lo mismo y una vez que logres hacer con éxito una de esas misiones obviamente hay que reclamar el premio hay que estar registrado mandar mandar un capture o el link de lo que hiciste a esta dirección con tu nombre de usuario y la palabra bounty claim luego en aproximadamente 72 horas te lo van a probar es una persona tiene que verificarlo y eso serían los pasos pues para cobrar la recompensa hay una motivación más pero esta ya es si tenemos mucha gente y si esa gente obviamente invierte sí o sí lo otro tiene más que ver con meter gente y hacer promoción está de aquí abajo aquí están por ejemplo los mínimos de retiro está muy interesante que la mayoría son dos dólares la mayoría son dos dólares y algunos son 10 dólares los más complicados son de 10 dólares como el bitcoin el el estirio y él el ttl entre recebente y en bp 20 bueno mayormente y desde el pp 20 de 30 y el bnb sólo que cuestan 10 dólares todos los demás que son las monedas como la icon 2 control etcétera etcétera cuestan dos dólares o sea es el mínimo de retiro son dos dólares esto es lo más interesante de la página pero también lo veo lo más difícil porque aquí tendríamos que tener pues una comunidad muy grande o una comunidad que invierta mucha plata pero aquí es donde está el dinero nos pueden dar desde 200 dólares hasta medio millón de dólares según la inversión de nuestro equipo de mineros activos es gente que te esté invirtiendo porque se vaya acumulando el monto yo una vez trabajé una página hace como dos años de esta forma y me llegué a ganar los 10 mil dólares fue una página se llamaba sac si yo le metí 10 mil usuarios y de alguna forma los 10 mil usuarios llegaron al millón de dólares o que invirtieron más de 100 dólares cada uno y había una fiebre de inversión realmente que si no creo que lleguemos esa cifra en esta plataforma pero bueno vamos llegamos por lo menos a los 200 oa los 1000 si la gente se motiva a invertir aunque yo recomiendo más hacerlo de todo esto lo de los bountys verdad que si las promociones redes sociales porque son totalmente gratis no cuestan dinero y si podemos conseguir recompensa ya esa recompensa conseguidas la podemos reinvertir y luego pues retiramos bueno gente saludito hasta ahí el videíto sería hasta la próxima activo con eddie y 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